Este es el primer huevo puesto por esa pareja, fue ayer por la tarde, como a las 6 de la tarde. Ellos tenían que abandonarlo porque se estaba mojando por la lluvia, pero ahora mismo están en eso. Mira que bonito es. Esta tarde o mañana van a poner el otro. La hembra tiene el lugar de la noche, y el macho del día, ella va a subir en un momento. Ahí al lado se encuentra una pareja de mandarín. Hay que cubrirlo porque cuando llueve mucho se moja el nido, y esa fue la razón por la que ayer tuvieron que abandonarlo por unos minutos. Ahora viendo el macho que la hembra no se puso sobre los huevos, sobre el huevo, se fue y se puso sobre el huevo. Sin embargo, eso no es su horario, su horario es de día, y la hembra su horario es de noche. Pero vamos a ver que va a pasar en algunos momentos, tal vez baje, para que la hembra tome su lugar como se ve. Porque como quiera estamos ahí todo el día, tal vez esté medio cansado. Sin embargo, por amor a su progenio se puso en el huevo unos tiempos. Vamos a ver al final del día. Como hemos dicho hace unos minutos, bajo el macho para darle el lugar a la hembra, ya que su horario no es de noche, sino de día hasta la tarde, y la hembra de la tarde hasta el amanecer. Ahí se puede ver como la hembra ya se ha puesto en su lugar. Se ha puesto un huevo, se supone que esta tarde, o mañana por la mañana, o a más tardar por la tarde, que ponga el otro huevo que falta. Bueno, eso era todo. Ahora estamos hablando del día, martes 26 de marzo de 2019.